En la sede de la Cruz Roja se realizó un almuerzo para recordar un nuevo aniversario de los pacientes dializados. Para nosotros es una instancia bien bonita que tratamos de organizar todo dentro de nuestras posibilidades, actividades para nuestros pacientes, porque queremos salir de una instancia del hospital, de vernos en el hospital, de vernos en las dialisis, queremos salir de una instancia de poder disfrutar de un almuerzo, compartir una tarde agradable, de pasarlo bien, de no ver la instancia de la enfermedad, de hacerlo reinsertar socialmente a ellos como pacientes. Nuestra labor de voluntariado, como mencioné cuando lo conversé, nuestro grupo entra a toda aquella persona que quiera participar, ayudar, tenga un tiempo, tenga un corazón gigante para poder potenciar el amor que nosotros le entregamos a nuestros pacientes. ¿Y qué me refiero? Que con cualquier persona. A nosotros nos mueve un ámbito social, no nos mueve un ámbito ni político ni religioso, al contrario, entran de todas las políticas, entran de todos los niveles de religión y sobre cualquier nivel socioeconómico. Lo importante, lo importante para nosotros como corporación es poder llegar al corazón de nuestro paciente dializado, porque de repente es muy fácil ver la situación en vitrina hasta cuando nos toca. Pero nunca es tarde para poder ser voluntario de alguna actividad. Así que también se invita a la comunidad que quisiera participar, ser voluntario de la Corporación de Ayala y Enfermo Renal, que somos un grupo muy activo y que celebramos todas las cosas que podamos compartir con ellos. Se invita a buscar información en la OIR del hospital, donde están nuestros teléfonos, donde pueden ver la información de los teléfonos para poder contactarnos con nosotros. Porque nosotros no contamos con un lugar físico, pero en el hospital le pueden entregar los números de teléfono, nosotros nos reunimos dos o tres veces al mes, visitamos los pacientes que están hospitalizados, hacemos visitas domiciliarias, a Dios gracias, tenemos asistentes sociales que son voluntarios, tenemos una psicóloga que tratamos de potenciarla y trabajar con redes con los pacientes renales, así que de a poquitito vamos trabajando para este grupo tan maravilloso de pacientes dializados. En la oportunidad colaboraron integrantes de la Agrupación de Acción Solidaria Adventista, quienes invitan a colaborar en la campaña Una Tonelada para Navidad. Hola amigos de Coyaique, les cuento que yo soy Carolina Pinto y tenemos un proyecto que se llama Más Amor en Navidad, Podemos Hacer Más y la invitación que le queremos hacer a ustedes es que abran las puertas de sus hogares porque el 26 y 27 de noviembre vamos a estar pasando, vamos a hacer una caravana acá en Coyaique y pasaremos casa a casa pidiendo alimentos, útiles de aseo, útiles de higiene en general para poder ayudar a las personas más vulnerables de acá de Coyaique. Dentro de eso también tenemos a nuestros amigos de diálisis, que estamos trabajando también en conjunto con ellos, junto con el departamento de ASA, que es Acción Solidaria Adventista. Y en conjunto vamos a trabajar para que ellos puedan tener un hermoso programa de Navidad y el objetivo es juntar una tonelada de ayuda. Así que contamos con ustedes para poder juntar esta meta que tenemos, que es una tonelada, y así poder tener una Navidad llena de esperanza, de amor y de cariño y también sabiendo que ustedes han sido parte de esto. En la actividad participó una funcionaria del Instituto de Previsión Social con la finalidad de orientar en temas de pensiones y otras consultas. También en forma solidaria se presentó el mago Tatariz, quien brindó un espectáculo de alta magia para todos los asistentes. ¿De forma solo no? No. 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 Quizás sea necesario de repente hacer una varita mágica más espectacular como esta, ¿no? ¡Oh! 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 Pero también tenemos una varita mágica tecnológica, como es esta. No sé si hayan visto. ¿Conocen este tipo de varitas mágicas que yo puedo indicar desde aquí hasta allá, hasta allá, hasta el postre, hasta cualquier parte? Pero lo más impresionante, increíble, es que uno puede captar esta luz, luz mágica. ¿Alcanzan todos a ver acá? ¿Sí? Por ahí también. Bueno, vamos a tratar de captar la luz de una manera mágica. Ahí. Y se toma la luz y se devuelve la luz. ¿Sí? Se toma, se toma para arriba, incluso se puede comer, digerir y... ¡Sí, también! ¡Sí, se tira! Y se tira para acá. Se tira para aquí, se tira para acá. Bueno, eso... Eso, no tiene nada, ¿cierto? Bueno, vamos a ver entonces que este pañuelo... Y este pañuelo y esta cinta multicolor la vamos a dejar dentro, ¿ok? Mientras tanto tú pones las palmas, igual que algunos de ustedes, ponen las palmas hacia arriba, bien abiertas. Eso, sí. Y ahora vamos a dejar... ¿Por qué? ¿Por qué las dejaste así? Porque vamos a dejar este pañuelo multicolor que contiene el pañuelo... ¿Cierto? Esta cinta multicolor va a estar dentro del pañuelo. Tú por mientras, sube las manos un poco más hacia abajo. ¿Sí? Igual que ustedes las suben un poco... Los que están sentados, siéntense un poco más en la silla, ¿sí? Y tú también párate un poco más en el bici. ¿Listro? Ponte ahí, ahí en esa estrella. ¿La ves? No, junto a la estrella entonces. La estrella soy yo. Ahí sí, ahí sí, muy bien. Mira, vamos a dejar. Un, dos, tres, sí. Dejamos bien, bien apretadito. Y póntelo aquí en la guatita, ¿sí? Eso sí. Y ahora miren lo imposible, porque muchos magos dividen una mujer en dos. Pero otros atraviesan algunos objetos. Y hoy día vamos a hacer eso. El pañuelo cinta multicolor que está ahí adentro, lo vamos a atravesar y te va a cruzar todo tu cuerpo hasta aquí, hasta atrás. ¿Crees que es posible? ¿Quién cree que es posible? Es imposible, ¿no? Es imposible cruzar y que salga multicolor. Porque, bueno, vamos a verlo porque en la magia todo es posible, igual que sus sueños. Entonces nos ponemos por aquí, mirando para allá. Les muestro que tengo en los dedos. ¿Lo que tengo en las manos? Debo, dedo, eso tengo, dedo. Un, un, diez dedos. Bueno, fíjense, un, dos, tres, sí. Viene por aquí. Aprieta bien, aprieta bien. Y ahí cruza toda, toda la cinta multicolor. ¿Puedes abrir, por favor, el pañuelo? Y claro, ya lo está. ¿Se empieza?